Entre los paisanos y los militares me salen a diario novios a millares como monigotes vienen tras de mí y a todos los hago que bailen así catacatapum, catapum, catapera arsa para arriba, polichinela catacatapum, catapum, catapum como los muñecos en el ping-pong-pong Tengo un viejo verde que le traigo frito y para que salte tiro del hilito Yo tiro sin duelo, él me grita más cuanto más me tiras, más gusto me das catacatapum, catapum, catapera arsa para arriba, polichinela catacatapum, catapum, catapum como los muñecos en el ping-pong-pong hay un señorito de sus calaveras de esos que se pintan lunares y ojeras que al verme en la calle que al verme en la calle iré con seis o más siempre dice, ay nena que asediana estás catacatapum, catapum, catapera arsa para arriba, polichinela catacatapum, catapum, catapum como los muñecos en el ping-pong-pong catacatapum, catapum, catapum como los muñecos en el ping-pong-pong catacatapum